Tres milagros sobreviven bajo un mismo sol Tres mujeres diferentes para un solo corazón Su destino es una misma maldición Milagros morirá y morirá su amor Tres milagros sobreviven bajo un mismo sol Tres mujeres diferentes para un solo corazón Su destino es una misma maldición Milagros morirá y morirá su amor Sin saber que la tragedia las tiene marcadas En esta vida cada una se juega su cuento de hadas Se la busca la pelea, tiene un peso y mil penas El amor es el motor bombeando sangre por sus venas La historia de milagros es como un juego de azar El día que se encuentra en su mundo se acabará La profecía dictaminó el camino El mismo amor para todas romperá sus destinos Tres milagros se la juegan en un callejón Tres mujeres que lo entregan todo por amor Sus destinos van unidos por la misma maldición Tres vidas, tres historias y un solo corazón Virgencita, virgencita Virgencita, virgencita Siempre hay que darlo todo, para ganar hay que arriesgar Es un juego muy duro que libras en soledad La actitud no es lo que cuenta El milagro es estar vivo, la muerte no tiene vuelta Corazones diferentes latiendo en un mismo pecho Un gran amor nació y morirá sin remedio Enfrentando su destino Se construyen tres historias que desafiar lo divino El milagro sobreviven bajo un mismo sol Tres mujeres diferentes para un solo corazón Su destino es una misma maldición Milagros morirá y morirá su amor El milagro es estar vivo, la muerte no tiene vuelta